Ya vi oscuridad, mas nunca si, esta helado y vacio, nada hay, lo que conocí ya no esta, La luz se fue, ya me entrego a la oscuridad, donde tu vas yo voy, siempre es asi, pero donde fuiste hoy no se llegar, el dolor tiene gravedad y me hunde mas, Pero hay una voz, que en mi mente esta, se perdió, todo ya, seré yo, capaz, de hacer las cosas bien. Habra un dia ya, despues de hoy, ya no se, ni cual es la verdad, no encuentro mi camino, que sola estoy, me iluminabas en la oscuridad, tu... Como voy a seguir, si no estas tu, ya junto a mi, hacer las cosas bien, avanzar, sin temor, paso a paso, yo siempre hare, las cosas bien. Bien, mas alla no mirare, esto es cuanto puedo hacer, cada latir, cada aliento, cada paso, es vital, no retrocederé. Abandonar, puedo aun, en la noche, hacia la luz, y hacer las cosas bien, amaneció, y ahora que, si yo se, que nada como montes volverá a ser. Pero elijo hoy, oiré esa voz, y hacer las cosas bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!